Hoy vemos la review completa de un móvil económico, lo nuevo que trae Xiaomi al mercado en la gama media como es el caso del Redmi Note 11 Si quieres saber que tal funciona, como se comporta la pantalla, la batería, el sensor de proximidad pues solo tienes que quedarte porque comenzamos un nuevo vídeo, vamos Hace unos días subí aquí en el canal las primeras 24 horas con este Redmi Note 11 a secas tienes por aquí arriba el vídeo, pero también si quieres ver o conocer cómo funciona, cómo es su hermano mayor el Redmi Note 11 Pro 5G también lo tienes en forma de review por aquí y bueno ya os puedo decir que este móvil ha cumplido bastante, me lo esperaba incluso peor en algunos apartados y me ha sorprendido pues algo que te comentaré durante todo este vídeo en primer lugar vamos a comenzar con el diseño que me gusta, lo sencillo, minimalista no tiene los acabados más tops, lógicamente y menos en este precio pero líneas muy finas, las esquinas redondeadas, la parte trasera en plástico, todo el móvil y también la cámara con ese módulo que le da pues cierto carácter, cierto diseño ¿no? de que lo mire así que es un Xiaomi en dimensiones 160 de alto, 74 de ancho y un grosor nada más y la funda por supuesto de 7.8 milímetros con un peso de unos 180 gramos en la parte frontal nos encontramos una cámara perforada justamente en el centro y a nivel de márgenes de biseles, oye, muy bien aprovechados te diría que el marco que tiene el Realme 9 Pro Plus que también tienes la radio en el canal, es el de abajo sobre todo es algo más grande que este y eso que es un móvil pues el doble o el triple prácticamente de caro pero quiero decir que los márgenes, el bisel, está muy reducido en esta pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas por supuesto, esa cámara frontal nos va a hacer desbloqueo facial que funciona bien, no es el más seguro del universo pero en condiciones de luminosidad va a desbloquear suficientemente bien con esta cámara de 13 megapíxeles también, en cuanto al otro método de seguridad, de desbloqueo pues la huella, que pese a ser un panel AMOLED, está de forma lateral y sinceramente, siempre os suelo decir lo prefiero así, a diferencia de otros móviles que lo llevan en la pantalla cuando es esta gama media, no precios tan altos que suele fallar bastante, más que una escopeta de feria pues aquí, de forma lateral, desbloquea muy bien, muy rápido y yo creo que la posición está adecuada para dejar siempre el dedo a gordo apoyado y que desbloquee, como digo, de forma casi casi instantánea en esta parte además nos encontramos el botón de subir y bajar el volumen en la parte de arriba, pese a que es un móvil, como digo, extremadamente fino a mi me lo parece uno de los dos altavoces, el jack 3.5 y también el infrarrojo en la parte izquierda nos encontramos una bandeja para poner dos SIM con 4G, no hay 5G y también incluso una microSD hasta 1TB las tres a la vez las puedes poner y en la parte inferior, pues el micrófono, el USB-C y el otro altavoz para ir terminando con el diseño, deciros que la parte trasera como he hecho todo en plástico, pues no es tan sucia yo siempre he llevado sin funda, la verdad que es muy agradable pero no se quedan tan marcadas las huellas cosa que se agradece también tenemos certificación IP53 cierta resistencia al agua y luego pues para llevarlo en el día a día bastante cómodo, no es un terminal muy panorámico muy grande y yo creo que está muy bien en este caso hay tres colores el gris que tengo yo el azul degradado que está muy chulo y también hay un azul oscuro en cuanto a la pantalla, poquitas pegas le puedo poner el de siempre yo creo en Xiaomi o MIUI tenemos un panel de 6,43 pulgadas Full HD+, Super AMOLED 20 novenos en cuanto al radio y además de 90 Hz para mejorar la fluidez haciendo scroll en aplicaciones, Twitter, Instagram, páginas, webs y 180 Hz para el muestreo táctil además, Corning Govillagras 3 y en cuanto a colores me gusta mucho la intensidad lo bien interpretados los negros, los blancos los ángulos de visión el táctil también funciona muy muy bien y además tenemos una luminosidad bastante buena 1000 nits de picos máximos en exterior, en interior perfecto salvo lo que comenté antes que tenemos el mismo problemilla que por ejemplo en zonas de baja luminosidad de noche pues el brillo automático si lo tienes así se queda un pelín bajo ya que subirlo algo de forma manual pero por lo demás una pantalla que me gusta prácticamente para consumir cualquier archivo multimedia cualquier película cualquier canal de YouTube porque además también por supuesto tenemos el Widevine L1 y ahora desde hace unos meses Xiaomi lo ha trabajado bien y por lo menos por ejemplo en Amazon Prime Video lo podrás ver en alta calidad luego en cuanto al doble altavoz también correcto sí que es verdad que es alto pero al máximo al 100% para oír ciertas canciones se puede llegar a distorsionar no ser tan equilibrado y pues yo creo que para oírlo un 60 70% que ya de por sí está muy bien en cuanto a volumen pero mantiene mejor las frecuencias no llega a distorsionarse no es así metálico y bueno aunque no sirva de mucho voy a poner también una canción sin copyright la de siempre Heroes Tonight volumen máximo está bien ahí ya llega a descontrolar un poquito lo más alto pero si lo bajo un poquillo más un sonido bastante estable aquí sí que es verdad que se entiende que no sea un móvil caro porque llevamos el Snapdragon 680 de 6 nanómetros que simplemente tenemos 4G si vas buscando un 5G con móvil con 5G este no es tu terminal 4 o 6G de RAM DDR4X y cuidado 64 o 128 de memoria interna UFS 2.2 que se pueden extender como dije antes por microSD pero tienes que tener cuidado si te bajas muchos juegos si grabas muchos vídeos porque la capacidad básica se te puede quedar justita dentro de poco la verdad que no es un móvil extremadamente rápido yo creo que aunque esté la pantalla a 90 Hz le falta esa pizquita de fluidez de optimización de pulimiento para que vaya todo mucho mejor más ágil en cuanto a juegos he probado pues la mayoría el Jensen Impact el Real Racing el Asphalt 9 los que veis aquí en imagen los carga con soltura así que es verdad que cuando hay personajes en escena pues hay algún tirón hay alguna caída de frames y más aún si le pones los gráficos más arriba yo siempre lo he dejado predeterminadamente y bueno pero funciona sí que es verdad que pues hay móviles en el mercado que te pueden ofrecer más potencia hablo del Realme GT Master Edition del Poco X3 Pro que prácticamente te duplican a nivel de potencia y te cuestan pues lo mismo o un poquito más pero bueno no va mal pero que sepas que en el mercado te vas a encontrar móviles más potentes que este aunque tienes que valorar otras cosas quizá el diseño fino la batería que te comentaré también la pantalla AMOLED 90 Hz y todo eso en este caso este móvil en AnTuTu da 245.000 puntos y luego pues para terminar con la conectividad pues GPS a GPS Gronas y Galileo funciona bien buena cobertura al igual que el Wi-Fi dual con mi router la distancia la subida la bajada perfecto Bluetooth 5.0 lo del 4G que no he tenido tampoco problema de cobertura con mi SIM siempre buena señal para los datos para llamadas y además también tenemos pues radio FM por si queremos subirla desde ahí la batería está muy bien son 5.000 miliamperios 33 vatios se carga 100% alrededor de una hora y para el tamaño el grosor lo fino lo ligero yo sinceramente no sé dónde ha metido 5.000 miliamperios yo creo que pues con un uso aunque sea intenso te va a cubrir de sobra el día por completo incluso los dos primeros ciclos de carga simplemente usé aquí el Wi-Fi salí poco de casa y me hizo como 9 horas de autonomía siempre con el Wi-Fi te lo en cuenta pero sí que es verdad que con el 4G con tu SIM puesta alternado entre 4G el Wi-Fi las aplicaciones siempre también el modo oscuro la pantalla ambiente que también por cierto está le puedes poner la pantalla si always on display y pues la hora notificaciones pues la autonomía está bastante bien el día de sobra y el día y medio prácticamente también o sea que no vas a tener que preocuparte si llegas con batería al final del día porque la media se puede establecer en mi caso personal alrededor de las 6 horas y media 7 horas en pantalla activa con una simple carga o sea que también en este punto es un puntazo nunca mejor dicho y aún más si no le das un uso tan intensivo quizá en ocasiones que te pueda hacer pues 8 o 9 horas en cuanto al software la verdad que va bien salvo algunos problemillas que siempre nos encontramos en Xiaomi en Redmi en este caso algunos bugs que están todavía por corregir y más aún este móvil que lleva el Snapdragon 680 que aunque tenga la pantalla AMOLED le encuentras que a veces en aplicaciones como en Twitter al abrirla en Instagram esa transición que he dicho anteriormente en el hardware pues le cuesta moverlo de principio luego sí que lo carga mejor pero de primeras le cuesta un poquito mover el culo pero bueno la verdad es que bien la conocemos más que de sobra en Miui 13 tenemos las noticias luego se puede poner el box de aplicaciones no, sí que es verdad que desde hace un tiempo para acá pues ya Xiaomi nos acostumbra que tengamos aplicaciones patrocinadas que recomiendo desinstalarlas por la memoria interna ahora os comentaré que tal de Miui 13 global con la memoria interna y Android 11 en este caso además de todas las especificaciones como aparece ahí donde por cierto si veis ahí una cosita que pone en RAM 4 más 1 GB pues el GB te lo incrementa de manera virtual que te puede venir bien en depende de qué ocasiones no sé si realmente hará algo o no yo lo he activado alguna vez la verdad que el movimiento ha sido prácticamente igual pero que sepas que también se puede incrementar hasta 1 GB desde ahí con este Snapdragon 680 luego nos encontramos pues las opciones de siempre la pantalla siempre activa bloqueo para levantar el móvil doble pulsación el centro de notificaciones para si quieres poner incluso pues el box de aplicaciones dejarlo así configurarlo la pantalla de inicio ahí pues un montón como digo y luego hay una cosa que me ha sorprendido en este móvil porque en otro sí que tenía problemillas y es el sensor de proximidad no es físico no es real por así decirlo y en vertical funciona de acuerdo es decir tú pones la mano aquí bueno ahora no lo hace no sé por qué pero bueno se pone en verde pero si lo tienes puesto por ejemplo en la mesa sobre cualquier superficie pues el sensor de proximidad no lo detecta eso quiere decir que no es físico pero funciona bien la verdad lo he probado antes cuando me acostaba en la cama oyendo en algún audio algún vídeo y se apagaba la pantalla o en llamadas incluso y en este móvil no recuerdo que me haya ocurrido nada por el estilo o sea que aquí parece ser que Xiaomi al menos de forma por software ha trabajado bien y el sensor de proximidad funciona bien si tenéis este móvil o cualquiera de los Redmi Note 11 y os da algún problema dejadmelo por aquí porque la verdad que en este móvil en el Redmi Note 11 que he probado yo no he tenido mayor problema no sé si será mi unidad pero también le gustaría saber vuestra opinión aquí debajo y otra cosa respecto a esta versión de 64 GB es que si os gusta bajar muchos juegos grabar vídeos y tal no os la recomiendo ir directamente a por la de 128 GB porque a mí me saltó una OTA de 2,6 GB tenía muchos juegos descargados y tuve que borrar 3 o 4 porque me decía que no se puede instalar esa versión de software nueva que mejora una cosita como es normal porque estaba casi toda la memoria ocupada y lo tenía prácticamente una semana y digo hostias es que no tengo prácticamente nada bajado así que algún juego como digo o sea que también es un punto importante que ya partiran las versiones básicas de 128 GB aunque entiendo que se encarecería algo más el precio pero yo prefiero pagar 20 o 30 dólares más y tener el doble de capacidad y otra cosa que comenté y esto también suele ser habitual estos pequeños bugs de software en Miui es que cuando ponías el modo oscuro lo que es el fondo de pantalla se te oscurecía y si lo ponías en modo clarito volvía a tener ese brillo ¿no? pues eso como bien dijiste también en ese vídeo en los comentarios simplemente se deshabilita en la opción de pantalla en más opciones de modo oscuro deshabilitas las opciones que tiene y ya ese tipo de cosas no te ocurre con algunas aplicaciones entre ellas por ejemplo el fondo de pantalla y ya termino con las cámaras que quizás sea el peor punto bajo mi punto de vista 50 megapíxeles la principal 8 para un angular de 118 grados 2 para el retrato y también 2 para el macro la frontal perforada es de 13 megapíxeles lo que he hecho como siempre es juntarlas las comento con vosotros empezamos con la cámara frontal que bueno no está mal sí que le falta pues corregir un poquito más las sombras pero bueno no se puede pedir muchísimo en el precio que os voy a comentar ahora mismo también es verdad que el HDR manual es mejor dejarlo de esa forma para que trabaje mejor porque de forma automática como era comentario más adelante pues no lo hace correcto te llega a sobreexponer demasiado el fondo el delineado muy bueno así que es verdad que si lo haces un poquito de perfil con gafas o algún acesor por la cara la pata de la gafa o algo y aquí por ejemplo en esta fotografía el cielo está más potente y sobreexpuso un poquito más el fondo pero oye manteniéndolo bastante bien de noche aparece mucho ruido uso el flash de relleno que lo que hace es iluminarte la cara así en color blanco y no queda del todo guay y bueno pues lo que se podía entender que esta cámara frontal de noche pues para lo que es si la zona está muy iluminada artificialmente puede trabajar algo mejor pero la verdad que la calidad es muy muy baja y también incluso hice alguna prueba en interiores y lo hace medianamente bien el vídeo 1080 30 fotonadas por segundo esta cámara frontal de 13 es bastante inestable hombre si lo haces en un trípode para estar estático pues un vídeo medianamente bien pero si no nada el angular oye bien distorsionar con las esquinas pero lo mantiene muy correcto y luego pues lo que vas a ir viendo ahora después es el HDR que también es un bug que está más que conocido de Xiaomi que no lo trabaja bien si lo pones automático o manual lo recomendable siempre es ponerlo manual para que te equilibre un poquito más las luces y lo de mejor el retrato muy correcto la verdad aunque también tiende a sobre exponer un poquito del fondo o a darle más oscuridad en ciertas zonas de la fotografía le falta ese equilibrio pero bueno el retrato lo que es el contorneo bastante correcto y luego también lo que dije la otra vez con el Redmi Note 11 Pro 5G es el HDR manual o el HDR automático que no funciona muy bien yo siempre lo dejo manual y ahí podéis ver un poquito las diferencias entre las zonas más oscuras más iluminadas la verdad que cambia muchísimo las fotografías en sí no sobresalen nada es un móvil económico pero yo creo que por algo más de precio como dije antes pues podemos encontrar algo más de calidad algo más de definición mejora un poquito el balance de blancos la exposición el contraste y bueno pues la IA hace algo pero no es tan potente como en otras ocasiones incluso de modo noche esta fotografía es que da así luz blanca realmente es una luz más amarillenta y te cambia el color totalmente no son colores tan cercanos así que con el modo nocturno te incrementa algo más la luminosidad pero tampoco en exceso lo que hace también es sacar más ruido y por ejemplo esta zona estaba algo más iluminada y se saca bastante oscura o sea que el modo nocturno mejorable en este móvil fotografía este día se puede salvar pero de noche la verdad que la calidad baja notablemente y vídeo 1080 a 30 el enfoque va bastante bien pero luego el estabilizador y la definición es bastante inestable de día de noche no es un móvil para grabar yo recuerdo hace dos o tres años que Xiaomi pues estabilizaba muy bien conseguían alguna calidad y yo creo que en este caso en vídeo lo que es grabación de vídeo ha ido un poquito desactualizándose y yendo cada vez a menos calidad o al menos es lo que podéis ver aquí en imagen el precio pues creo que se va a poner de forma oficial a un precio alto que yo considero que este precio pues no es una buena opción sinceramente hay mejores opciones como el Poco X3 Pro el DLM GT Master Edition bueno podéis ver algún top de aquí del canal pero se va a poner a la venta o está ya a la venta creo con descuento en 169 euros 179 euros que es un buen precio pero también habría que ver si el Poco X3 Pro aunque es una pantalla IPS 120 Hz pero con el Snapdragon 860 pues puede ser una mejor opción que yo creo que sí aunque el diseño es más feo la pantalla es IPS pero bueno ya todo eso te lo dejo a que tú lo valores pero yo creo que hay mejores opciones ese precio otra cosa es que lo puedes encontrar como lo he visto ya en alguna página como en eBay y un AliExpress en 159 euros que ese precio con pantalla AMOLED diseño batería 5000 mAh las cámaras mejorables lógicamente pero en 159 euros es una muy buena opción y este móvil ideal para regalárselo a alguien y no quieres gastarte mucho dinero que cumpla perfectamente en casi todos los apartados pero bueno esta es mi opinión acerca de este nuevo Redmi Note 11 espero que me dejes tu opinión aquí debajo y ya sabes que si no estás suscrito al canal pues te animo a que te suscribas actives la campanita y te espero dentro de poquito hasta luego